vamos a trabajar ahora en enviar la solicitud al backend para ello tenemos que entrar a nuestra ruta donde estamos trabajando la creación de usuarios que es este componente create user page y bueno vamos a antes este validar que las contraseñas que se hayan ingresado pues sean este correctas no o sean las mismas entonces punto password si es si este contraseña es diferente a repite el password entonces mientras vamos a mandar un console error bueno vamos a mandar un alert y vamos a colocar la contraseña debe ser la misma vamos a dejarlo así y vamos a retornar para romper el flujo en esta parte o sea que si se verifica que la contraseña este no es la misma que la contraseña esté repetida pues va a mandar un error en caso contrario ahora si nos podemos conectar el backend entonces aquí tenemos que importar nuestro backend import backend vamos a ver si está en la raíz del src y si entonces podemos mandar a llamar esta a nuestro backend que es como tal una petición a axios y sería un backend una es una petición post hacia hacia nuestra ruta usuarios y le vamos a mandar este unos parámetros que viene a ser el email el name y el password entonces aquí quitamos el console.log y aquí ya podemos irnos a la lista de usuarios hay que utilizar entonces el router y vamos a decir push es decir cámbianos de url a la que tiene el nombre users index y listo entonces verificamos que esté funcionando correctamente también verificamos que nuestra ruta de usuario se llame así usuario si es una petición post ok nos regresamos otra vez acá y ahora sí vamos a hacer la prueba voy a actualizar mi aplicación frontend y colocamos correo vamos a ponerle federico arroba gmail.com federico la contraseña colocamos repetimos la contraseña y le damos en crear y bueno aquí ya al parecer se creó pero no lo estoy observando aquí federico no me aparece vamos a ver si la petición se realizó correctamente y nos vamos a red ahora voy a volver a crear un usuario y aquí le voy a colocar gabriel gabriel arroba gmail.com el nombre de gabriel contraseña uno dos bueno vamos a colocar su mismo nombre y verificamos el password y bueno borro aquí todo el el registro de red le doy en crear y bueno esta petición está pendiente se quedó pendiente entonces aquí lo que tenemos que hacer es colocar una wait para esperar a que se termine de realizar como tal esta petición y pues estar seguros que cuando nos estamos redireccionando pues ya en realidad ya se creó al usuario y por otro lado voy a ver si el backend sigue activo y bueno al parecer si de todos modos lo voy a reiniciar voy a actualizar aquí esta página y voy a colocar entonces si se creó nuestro usuario federico solamente que nos redireccionó a la lista de usuarios antes de que el usuario se haya sido creado es decir ocurrió primero la dirección la redirección antes de la creación para eso vamos a volver a hacer otra prueba y vamos a colocar enrique arroba gmail.com nombre enrique contraseña y verificamos contraseña voy a borrar aquí le voy a dar en vuelvo a borrar le doy en crear usuario aquí se está ejecutando la petición sigue haciéndose el llamado a la petición de usuarios y al parecer bueno ya se terminó de realizar solamente que aquí sigue diciendo pendiente sé que ya se terminó de realizar porque aquí ya me apareció como tal la creación del usuario solamente que yo creo que aquí como no le estamos dando una respuesta vamos a intentarlo return response set 201 porque es la creación de un nuevo usuario y un json vacío no necesitamos como tal enviar un dato por el momento y voy a volver a actualizar la creación de usuarios este voy a colocar otro correo por ejemplo iván arroba gmail.com voy a colocar iván y luego su contraseña y la confirmación de la contraseña entonces y ahora sí bueno como ya estamos enviando una respuesta ya de hecho lo podemos ver aquí nos envió que este una respuesta correcta hacia la petición de usuarios más bien es esta de aquí una petición este post hacia la creación de usuarios y bueno aquí aparece como tal el payload la información que nosotros enviamos entonces aquí podemos buscar iván y ya nos aparece aquí el registro entonces quiere decir que se está creando correctamente y bueno ya con esto terminamos la parte de creación que se está creando